mire que bonito mire que bonito mire mira hoy si quedo limpio mire y no lo que te dije pues mexicana y esto que no lo hemos llevado ya al pital a verla desde arriba y hasta el volcán de izalco y la punta y la delicia donde queda detrás del volcán de izalco yo pensé que tus ojos no eran tan grandes como alcanzar a ver este llama mirador chino entonces y por qué le dicen puerco hay un puerco dale subite subite a ver si miras el puerco skin puerco 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 ya sabes cuáles son los percos pines son unos que son como tunquitos como armadillo pero tiene un montón de espinas y cuando los ataca un animal le dejan clavadas las espinas se engrifan y le dejan clavadas las espinas y tienen ponzoñas las espinas trata de agarrar uno si que tienen ponzoñas tienen venenito si toxina como no se muere uno en la trompa de que a los perros clavadas las espinas que me manchó el gorro mire camarón la avi me lo regaló por eso lo ando porque me dijo no se lo pone y me dijo no lo voy a hacer nada hay todavía hay todavía fauna hay que exhalar también pero son animales que cuesta para los que exhalen los de mes de guatemala las aves y aquí no hay un animal como se llama aquel animal del camarón que la muchacha mencionaba ah el pumaleón puede ser el mismo mico león puede ser como mico león y por qué le dicen mico león porque se anda en los árboles pero es que esos son los micos es como el mico nada más su pelaje de frente a la cara es como el león es como el león ya tiene una ah pero es que era una ave ajá cabal aquel decía la música que era una ave ajá es que es que la pirachina porque está chino pelado todo esto son cinco hermanos ustedes son cinco hermanos ustedes no yo soy el papá de los otros dos ah ok o sea que está el mero mero ahorita pero su padre le dio todo esto él me dio esto allí donde está el trabajo ese ahí estaba la casa la guerra allí vivía yo ah donde donde al lado cuando va pasando aquí la moto allí nos desembraba ahí para la casa ah pero la guerrilla entonces era zona conflictiva y la guerrilla aquí no le puso tan fea pues no como era esta era zona de escondite nada más campamento cuando eran atacados se pasaban para hondúes hasta ahí llegaba ah ok donde sufrían más era cuando bajaban a los pueblos porque ahí se agarraba en la palma si hubo enfrentamiento bastante San Ignacio San Ignacio el Coy Tejutula todos los pueblos más más poblados puede ser si 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 se agarraba eso que bueno no se ve mucho la 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 piedra Calla Huanca han habido mencionados la Calla Huanca no es una roca altísima que está también ahí arriba de Rosario ok esa roca allá San Ignacio abajo si este es de Rosario aquel es la palma ah ok el pollo no se le alcanza a ver la frontera si pero hay civilización mira hay un camión cargado de repollo que otro tipo de cultivo se da acá aparte del repollo la lechuga hay coliflor hay brócoli brócoli además de eso tenemos también el cultivo de melocotón hay una feria hay una feria entre agosto y más o menos por allí hacen una feria del melocotón los visitan un montón de gente y aquel caserillo de arriba como es el río chiquito ah allí río chiquito mira el mundo es de hasta la antena allá ¿a dónde? de hasta la antena y ese río chiquito ¿dónde? allí es de ser el caserillo que es el camino río chiquito de acá son 15 kilómetros de ahí al pital más alta un canopi desde aquí hasta allá río chiquito tenemos un canopi aquí nosotros algo extremo está extremo no lo vieron como no si lo vemos bueno medio lo vimos pero como los que están en la zona ¿verdad? porque el más extremo de aquí es el que está en el túnel eso lo hicimos a nosotros el lunes lo hicimos eso no me lo recuerde todo lo hicimos un puente que han hecho ahora no, no me lo recuerden se puso a llorar o sea han ido ahí sí, se puso a llorar el lunes pasamos ahí mire ve ¿sabe qué? ¿sabe qué es el pecado ahí? ¿cómo se llama el nuestro? ¿don Ernesto? ¿sabe qué es el pecado? ¿cuál es el pecado? que me robaron mi corazón ahí me lo robaron quien se lo reconstruye me llame ese pata no lo reconstruye fue otro corazón que te robaron ahí no, hombre pasa por la piedra por la piedra partida para guardarlo ahí en la sí, sí, claro sí, sí foto, foto nos visitaron los nacos sí foto, foto, foto Lulo, Lulo allá no, no allá tienen para que para que se vea el cerco agacha y usted queda bonito con el pajo que el pajo inclinado esta está buena de portada falta otra ahí le ponen aquí con los nacos del 4k pongan salvador 4k del salvador 4k los más nacos de todas las delicias como que sos como que sos tío poncho por un lado el salvador 4k me falta con mi otro teléfono vaya es que chido mira ahorita fíjense no, de verdad mira el azulito el cielo ajá medio azulado el salvador 4k el salvador 4k el salvador 4k el salvador 4k tranquilo está chido gracias el teléfono ese teléfono que anda usted ese p30 está muy bajero pero como ando esto también no sirve pero si ando esto también niñita qué pena qué negra en eso díale qué pena que las personas sean así díale órale yo qué culpa que la mano sea toda negra yo no puedo ser maravilla el teléfono ajá aquí será uno de esos columpios que tiene allí mira cómo se llama para para mecerse ajá para colgarlo ajá hasta el río chiquito imagínate cómo llegar hasta arriba chiquito 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 cabal chiquito 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 el garza buscando donde viene esperemos que él no anda con tanta paja cabal chiquito 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 en octubre y noviembre es una así como ahorita es que yo en octubre a cuatro años pero en finca es aquí en octubre a cuatro años y por eso quiero venir hay que venir a celebrar aquí claro aquí la venimos aquí la venimos a tirar de esa peña a pichina no y le vamos a hacer un jacuzzi de agua ah vaya agua así no este este en qué época llena más el turismo acá semana santa se llena de vacaciones pero no está tan frío como ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ni podía hablar. ¿Hay zorro spin o cuerpo spin? Ya sabe, ya sé lo que quiere decir. Lo estamos cambiando. Ya, ya estamos cambiando. Ajá. Si está hablando, la mente va a acabar. Oh, Dios. Su risa, hija. ¿Ahorita qué estoy pensando? Está pensando de que yo puedo leer todo. No, lo saben. ¿De verdad será cierto o es para...? ¿Qué es cierto? Ernesto es cierto lo del puerco spin. ¿El cuerpo? ¿No ves que esa es realidad? Sí. Sí. Aquí vive, ahí vive en el árbol ese. Ajá. El vino con Pachola, ahí está durmiendo. ¿Vamos, educado Chubart, subita? Sí. Pero está con vida, voy yo. Lo hemos visto una ocasión de unas cinco veces más o menos. Ok. Venado dice que todavía hay esa montaña. Sí, ahí se ve venado. 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 y 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